España se enfrenta a su gobierno más peligroso desde el Frente Popular. Pedro Sánchez, en un afán de mantenerse en la poltrona, ha entregado el gobierno al comunismo bolivariano. Esta misma mañana, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaban un preacuerdo para la gobernabilidad. Un preacuerdo que supone que Pablo Iglesias se va a convertir en vicepresidente del gobierno del Reino de España. Un individuo que se niega a pronunciar la palabra España. Un individuo que dice que se emociona cuando ve a los manifestantes pateando y golpeando a un policía. Un individuo que jalea a los batas unos en las Enrico Tabernas y que apoya a los separatistas de Cataluña. Ese será vicepresidente del gobierno si sale adelante este acuerdo que han firmado este mediodía en el Congreso de los Diputados. Para que salga adelante será necesaria la abstención tanto del PNV como de Esquerra Republicana. ¿Qué debemos esperar? ¿Que Pedro Sánchez ponga en juego la unidad nacional para conseguir el apoyo de los separatistas? Teóricamente no lo está haciendo puesto que en el preacuerdo, que consta de 10 puntos, en el punto número 9 dice que buscará el diálogo en Cataluña siempre dentro de la Constitución. Algo que por cierto ya ha causado rechazo entre algunos separatistas. De todos modos veremos qué tipo de concesiones está Pedro Sánchez dispuesto a hacer a cambio de mantenerse en el gobierno. La verdad es que hoy este anuncio nos ha cambiado el paso. Por eso pensábamos que la protagonista indiscutible de la jornada iba a ser Inés Arrimadas, una persona que tiene toda la pinta se va a convertir en la nueva jefa de Ciudadanos después de la dimisión de Albert Rivera. Hoy diversos candidatos que podían haber optado a esa presidencia han dicho que se hacen a un lado para apoyar la candidatura de Arrimadas. Y mientras tanto los separatistas de Cataluña siguen desafiando a la legalidad. En el Parlamento aprobando una moción a favor de la autodeterminación a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional. Y mientras tanto su brazo ejecutador en las calles, bueno pues cortando el tráfico en la frontera con Francia y causando enormes pérdidas económicas a muchísimos camioneros que se han visto atrapados. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. También pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. Verlos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones tv.eldistrito.es o distrito.tv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y que si quieren enviar los mensajes a través del WhatsApp cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en un día en el que tu partido Ciudadanos está justo en el centro de la actualidad. Alicia Rubio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. También en el centro de la actualidad partido como Vox que menudo triunfo ha obtenido el pasado domingo en las elecciones. Borja Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado Javier, buenas noches. También un partido, el Partido Popular, que ha cosechado importantes éxitos, aunque no haya conseguido superar el PSOE, importantes éxitos en esas elecciones que supongo que dejan muy satisfecho a Pablo Casado. Así es. Y Alfredo Perdiguero, buenas noches. Buenas noches, Javier. También gracias por acompañarnos en un día en que la policía y la manera de actuar frente a manifestaciones y boicots es un tema a discutir. ¿De actuar o no actuar? De ahí, que debería actuar o al menos eso pensamos. Por eso, por eso. Como deberíamos haber actuado y no actuamos. Eso es otra. En fin, y como siempre, antes de entrar en materia, les proponemos una pregunta en nuestra encuesta. Nosotros les preguntamos hoy, ¿es sensato que el comunismo radical de Podemos entre en el gobierno? ¿Es sensato que el comunismo radical de Podemos entre en el gobierno? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y empezamos con el tema más destacado de la jornada. Apenas 48 horas después del recuento electoral, Pedro Sánchez ya ha empezado a recabar los apoyos necesarios para ser investido presidente del gobierno. En un tiempo récord ha cerrado un preacuerdo para formar un gobierno de coalición con los extremistas de Podemos. El comunista radical Pablo Iglesias será vicepresidente de un gobierno que, sin duda, ya puede ser considerado el más peligroso que ha tenido España desde el Frente Popular de la Segunda República. El PSOE descartó ayer una gran coalición con el PP y puso el objetivo, además de en Podemos, que tiene 35 escaños, en Más País, con 3 y en el PNV, con 7, en las formaciones regionalistas de Cantabria y Teruel. Existe ambas con un diputado cada una. El acuerdo para salir adelante necesita contar, por tanto, con la abstención de Esquerra Republicana, que tiene 13 diputados, y Bildu, que tiene 5. ¿Pondrá Sánchez en peligro la unidad nacional para conseguir el apoyo de los separatistas? Sánchez e Iglesias han comparecido a mediodía en el Congreso para afirmar su principio de acuerdo para esta investidura. Un documento de 10 puntos en el que el número 9 habla de buscar diálogo en Cataluña dentro de la Constitución. Algo que no ha gustado a los nacionalistas. No han querido avanzar cuántos ministerios controlará Podemos, pero se da por hecho que hay una vicepresidencia para Pablo Iglesias y, probablemente, otra económica para Nadia Calviño. Ambos han insistido en que van a hacer un gobierno de progreso, sin especificar qué quieren decir con eso, más allá de que será muy izquierdista. El nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno. Nuestra voluntad es lograr ese respaldo mayoritario en la Cámara. Los españoles ya se han pronunciado en tres ocasiones en lo que llevamos de año, dos elecciones generales. No hay motivos para más bloqueos. Apelamos a la responsabilidad y a la generosidad de todas las fuerzas políticas. En definitiva, un gobierno progresista con un proyecto, yo diría, ilusionante, emocionante, esperanzador para la mayoría social de este país, que, sobre todo, va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de aquellos que más lo necesitan. Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un previo acuerdo, que ustedes ya conocen, para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Pablo Iglesias, ahí le ven, vicepresidente del gobierno de España, nada menos. Un personaje que, con sus actitudes y declaraciones, parece más próximo al comunismo rancio, que empezó a morir con la caída del muro de Berlín, a la dictadura bolivariana de Maduro en Venezuela, o al extremismo del Frente Popular de la Segunda República, que a una democracia occidental moderna. ¿Quién es Pablo Iglesias? Es, miren, este personaje. Yo solo me roto un hueso una vez, y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo, no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, sino porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza, de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas a unos raperos. Los raperos querían romperles la boca, yo creo que con criterio normal, me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca, y nos llamaron a los políticos universitarios como a que calmáramos la situación, y tuvimos que pegarnos con desastrosos resultados, ganamos, pero éramos tres contra uno, yo me rompí un hueso, otro acabó con un corte en la córnea por una botella rota y estas cosas. No puede afrontar lo que representa ir a las elecciones de una manera masculina, con cojones. Esto implica decir que le decimos al poder, aquí estamos yo y mis pelotas frente a ti. Y eso quiere decir que para mí la representación no implica ningún compromiso, que el tuyo es un parlamento burgués de mierda que representa los intereses de clase, como que muchos de vosotros sabréis perfectamente fabricar cócteles molotov, de los que incendia y de los que explotan, sabréis hacer barricadas, que hay que correr en dirección prohibida de la policía, y de vez en cuando aquí, en lugar de dedicaros a beber, os estaréis entrenando, porque se avecina una crisis terminal del capitalismo, y tendremos que estar preparados para tomar las aves. A mí me gusta ese estilo. La invitación sigue en pie, a acompañarme a Intereconomía, y pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión, pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo, quizá cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. Una imagen muy polémica, muy dura, que hemos visto cuando un grupo de antidisturbios trataban de detener a un manifestante, hemos visto como algunos manifestantes les rodeaban, y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado. Ese es Pablo Iglesias, un vicepresidente del gobierno del reino de España, que se niega a decir España. Pero yo no puedo decir España, yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera Rojigualda. Yo puedo pensar y decir yo soy patriota de la democracia, y por eso estoy a favor del derecho a decidir, y de que la educación y la sanidad sea pública, la respuesta es no hay nada que hacer, perdimos la guerra. Este personaje, Pablo Iglesias, va a ser vicepresidente del gobierno, va a regir los destinos de todos ustedes. Borja, ¿qué te parece? Pues muy preocupante, muy preocupante, por varios motivos. Lo primero es que todo hace ver que este acuerdo rápido, a nadie se le escapa, que estaba cocinado de antes, porque si no, no tiene mucho sentido que hace unos meses, anduvieran durante semanas tratando de llegar a un acuerdo, y ahora en una mañana lo arreglen. Yo le preguntaría al señor presidente del gobierno en funciones qué diferencia al Pablo Iglesias de hoy del Pablo Iglesias de hace unas semanas, cuando decía que era algo complicado para nuestro país asumir un pacto de gobierno con él. Es más, cuando exigía que el señor Pablo Iglesias no formara parte del gobierno. Yo le preguntaría al señor presidente en funciones qué diferencia o por qué motivos él considera que el comunismo de Podemos, digo el comunismo heredero del señor Carrillo, que todos sabemos las bonanzas que trajo a nuestro país, o los independentistas herederos de Sabino Arana, qué le hacen ver que podrá tener un gobierno próspero para nuestro país. Esto es una reflexión muy dolorosa que hago, porque nos va a tocar un primer trimestre de 2020 bastante complicado, que el señor Iglesias, y acabas de poner muy bien llevado al hilo una serie de vídeos, falta quizás el grupo de WhatsApp famoso en el que dijo que a Mariló Montero habría que azotarla hasta que sangrara, el defensor del derecho de las mujeres y contra la violencia de género. No nos cabía todo, tiene tantas apelaciones a la violencia, tantas expresiones machistas, homófobas, xenófobas, que claro, llega un momento que ya no nos cabía todo, ha habido que elegir. A mí me parece vergonzoso lo que ha hecho el señor Sánchez, no me cabía otra, porque yo nunca creí que este señor, porque Pedro Sánchez es un presidente que jamás ha creído en España, nunca creí que pudiera aplicar el 155, como así ha hecho, no lo ha aplicado. Nunca creí que pudiera gobernar en un gran pacto de Estado, porque hay una serie de puntos en los que él no está de acuerdo. Este señor está a favor del indulto de los golpistas, este señor está a favor de la cantonización de Cataluña, y este señor, por supuesto, está en contra de muchos de los derechos fundamentales de todos los españoles. Ya lo hemos visto uno hace bien poco, está en contra del derecho a decidir dónde enterrar a un familiar por parte de una familia. Por tanto, el presidente en funciones de España solo cabía esperar que pudiera darse la mano de aquel que quiere destruir España. Ahora bien, ¿qué imagen como país de confianza vamos a transmitir con un presidente del gobierno que no cree en España, con un vicepresidente que no solamente es que no crea en España, es que no defiende siquiera a su bandera, el símbolo de la unión de todos los españoles, y de la mano de los separatistas, de los golpistas, porque recordemos que Esquerra Republicana, si se abstiene, tiene a un miembro de su partido en la cárcel por golpista, y el PNV, pues bueno, no lo tiene, pero no podría estar muy lejos tampoco en algunas actitudes. Bueno, pues da la impresión de que el único 155 que va a aplicar es la suma de los escaños del PSOE, y los de Podemos que suben exactamente 155. Faltan unos cuantos para llegar a los 176 de la mayoría absoluta, de ahí que necesiten la abstención de los separatistas, a ver cómo lo consiguen. Alicia. Bueno, yo estoy también muy preocupada, muy preocupada porque, bueno, para empezar, estos señores ya han empezado a pactar sin el recuento definitivo, por lo menos podían haber tenido así como, digamos, en fin, el respeto a que todavía no hay un recuento definitivo y no se sabe si esos escaños están consolidados, o es que saben lo que va a salir en el voto extranjero, o saben que en el recuento estaba todo bien hecho, que no hay ningún error, o sea, a mí me parece de muy malas formas que ya empiecen así, y es evidente que las elecciones se hicieron porque nuestro presidente Fraudo daba por hecho que iba a mejorar, de hecho, además, le metió al señor con el que se abraza la cuña de Errejón, es decir, su idea consistía en haber subido en escaños, haber recibido muchísimos de los de Podemos, Errejón hubiera pactado con él sin problema, y como le han salido las cosas mal, pues bueno, pues ahora va y son muy amiguitos, y tenemos a un señor totalmente amoral, capaz de falsificar una tesis, pero además por poderes, o sea, ni siquiera él, sino sus esbirros, y otro señor que es un comunista declarado, una persona violenta, una persona que odia a España, y además que cabalga contradicciones, es decir, que le da lo mismo vender a su madre que no, que decir una cosa que la otra, y estamos frente a una crisis que se acerca, y claro, con estos señores lo que vamos a tener es un gasto público desmesurado, o sea, un repartir dinero público para tratar de paliar esa crisis, con lo cual nos meteremos en muchísima más crisis, y desde luego un montón de leyes liberticidas, que supongo que ya nos prohibirán, este programa es muy posible que se prohíba, que lo único que podamos hablar sea del tiempo, que tengamos que opinar en plan, como se hacen las predicciones, como se hacen las predicciones de las encuestas, hablando de patatas y de... En fin, va a ser esto, vamos, la dictadura, la censura de las dictaduras, para empezar la de Franco, vamos, se va a quedar en una libertad casi absoluta, entonces, luego también me preocupa otra cosa, ¿qué les van a dar a los independentistas y odiadores de España? Porque les van a dar de todo para que se abstengan, con lo cual, en este momento, es que el panorama no puede ser peor, o sea, no puede ser peor, pero a lo mejor resulta que hay muchos electores que tienen que darse un tortazo contra el progreso, para ver que a veces cuando uno progresa, el progreso hace un precipicio, lo que hace es caerse, y no puedo decir más, yo es que estoy desolada. Alfredo Peredinero, ¿cómo lo ves? Mal, para que no sea lo contrario, vamos, es que yo creo que es evidente, pero fíjate, yo en este caso, difiero de lo que dice Borja en un sentido, yo creo que han firmado el papel por guardarse o guardarse a las espaldas, me explico, el acuerdo de intenciones y los leyistas eran diminutos en hacerlo, es decir, no se han demanado las cabezas para hacer ese acuerdo, y yo creo que han tenido problemas, tenían problemas severos en sus partidos y no se acaban adelante este acuerdo de coalición, por eso digo que creo que hay un trasfondo más de... O sea, que han hecho una promesa para aplacar a los suyos en espera de ahora conseguir las abstenciones necesarias. Así es. Si a eso, evidentemente, le sumamos todos los vídeos que has puesto de un vicepresidente que, voy a decir, odia a España, odia su bandera, no quiere a España ni su bandera, ni nuestra constitución, ni la forma de hacer el día a día, yo lo hice hace mucho tiempo, se emociona cuando ve pegar a un defensor de la ley y la justicia, a un compañero de Policía Nacional, ver pegar patadas en la cabeza, se emociona. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué esperamos? Me voy al otro campo, al señor este que está en funciones. Ahora llega, después de no sé cuántos meses de peleas, de no sé cuántos meses, se llegó a decir que hasta el 95% de los españoles no dormiría a gusto con Podemos. Ahora ya dormimos, ya todos los españoles dormimos, solamente duerme a gusto él. Una. Dos. Dijo que era el señor de Podemos que defendía gobiernos totalitarios, dictaduras y demás. Ahora ya de repente viene bien para España. Mal negocio tenemos, Javier. Mal la expectativa tiene. Yo, además, me han mandado, te he preguntado al entrar si hayas visto la caída del IBEX, de repente no es que haya caído, es que se ha desplomado. Toda la mañana la bolsa iba al alza hasta el momento en que se ha hecho el anuncio del preacuerdo y se ha desplomado el IBEX 35. Pues fíjate tú que eso siempre... Esa es la bienvenida que le da la economía nacional a este acuerdo de gobierno. Todos los operadores, todos los que opinan de esto, evidentemente es un punto de inflexión muy importante para la economía y el IBEX para ello. De hecho, desplome total y absoluto cuando han hecho el acuerdo este. Fíjate, ayer me parece que fue Girauta que dijo que gracias a que al IBEX había encontrado que no le venía bien ahora a Ciudadanos y ahora le venía bien a otros, que gracias a esa gente que haya apoyado una cosa y otra, Rivera había salido del hecho. ¿A ese señor le da igual el IBEX o cómo es? Te quiero decir, o sea, si vale para echar a uno, no vale para echar a otro. Yo te aseguro que llevo una tarde un poco descolocado desde el conocimiento de esto. Leo mil millones de cosas, no veo nada a favor y desde luego me hace mucha gracia que esta gentuza, como este señor de la coleta que dice Lumpen, gente mucho más baja que nosotros, que quisieron llevarse una tal y había que pegarles y partir la boca porque es lo que merecía, ahora de repente quiera dirigir España. No sé dónde vamos, pero desde luego mal camino llevamos cuando de repente los que defienden la ley y la Constitución, como es Vox, son extrema derecha y esta gentuza es izquierda progresista feminista mundial. Bermejo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que ellos están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Qué esperamos? O sea, Sánchez ha fracasado en su plan, ¿no? De que él esperaba sacar en estas elecciones un resultado espectacular. falló y entonces ahora no le queda otra que negociar. Entonces, si resulta que ayer el Partido Popular ya dijo que no iba a haber gran coalición, ¿no? Lo dijo, ¿no? No. Y esta mañana ha dicho Abascal que sus 52 escaños son para estar en la oposición y ya le digo al señor Abascal que no sé si ha tomado nota de lo que ha pasado con Ciudadanos porque como si no ha tomado nota pues a lo mejor debería ir tomándola. Porque claro, cuando yo le digo a la gente que a lo mejor tendrían que hacer lo que nunca pensaron que iban a hacer porque si realmente tú quieres el bien de España a lo mejor tienes que sentarte a negociar con quien ha ganado las elecciones. No para llegar a un acuerdo de gobierno pero sí para unas medidas, ¿no? Para una abstención o lo que sea. Pero ya no, no, es que aquí contra peor mejor. La derecha ya de momento ha dicho que contra peor mejor. Se han posicionado. No han querido hablar con Sánchez tampoco. Probablemente Sánchez no quería hablar con ellos pero es que tampoco le ha dejado otro remedio. ¿Qué va a hacer Sánchez para ser investido? Si no tiene más gente con la que negociar. No, no, perdón, perdón. Pero ahora voy a los números. Vamos a ver. Es que aquí esto es un tema de matemáticas y es que al final don Javier siempre venimos al tema de la economía. No sé cómo fue. Esto son matemáticas. Vamos a ver. Estos señores tienen 155 escaños más 3 del traidor 38, el rejón. Tiene 3, 155, 158. Además ya este ya se ve de ministro de transición feminista. Según, y luego probablemente le apoye también este el no, este Revilla y los gallegos esto es el bloque. Por lo tanto, si no me fallan las cuentas son 160 síes. ¿Vale? Luego hay, yo voy a contar los que son el no, que yo creo que son un no. Luego ya veremos, pero yo creo que son un no. Que son los 88 vuestros, del PP, los 52 de Madame, los 8 de los terroristas estos fugados, los 2 de Navarra Suma, los 2 de la CUP, los 2 de Canarias, ¿vale? Y eso me suman... Y los de Ciudadanos. No, no, espera, espera. Te vas a dejar al parque, vale. Yo esto lo voy a dejar aquí. Y son 154, ¿vale? Por lo tanto, luego tenemos a 4 partidos que son la clave de la historia. ¿Vale? Bueno, luego está aquí Teruel... Teruel existe. Que tiene uno también. Que no sé qué... Bueno, pero bueno, ahora mismo no, en esta cuenta no sería relevante. Entonces, hay 4 partidos que son la clave de la historia. ¿Qué son? Los de Esquerra que tienen 13, ¿vale? Los 5 de Bildu. Los 7 del PNV y los 10 de Ciudadanos. Ahí está la madre del Cordero, en esos 4 partidos. ¿Qué va a pasar ahora? Estos 160 que ya han llegado a un acuerdo van a intentar convencer a los... a estos 3 de aquí que son el PNV, Bildu y Esquerra para que se abstengan. Pero no les vale porque si Ciudadanos vota en contra, hay más noes que sí es. Por lo tanto, uno de estos 3 tiene que votar sí. ¿Quién puede ser el candidato a votar sí? El PNV. Como siempre, ¿no? Estos son los que siempre al final acaban sacando tajada de todas partes. Y entonces serían 167 y ya no le haría falta nada más que la abstención de Esquerra. Pero si el PNV no traga por la razón que sea o por la que sea entonces Ciudadanos tiene mucho que decir aquí. Y entonces Ciudadanos podría hacer dos cosas porque luego hablaremos de Ciudadanos, ¿no? Me imagino. Por supuesto. ¿Cómo vamos a gestionar estos 10 escaños? Luego hablaremos de eso. A ver, yo estoy en parte de acuerdo con el análisis aunque yo creo que lo tiene bastante más fácil en ese aspecto el señor presidente del gobierno en funciones. ¿Por qué? Porque el PNV ya dijo durante los debates electorales que ellos iban a apoyar la lista más votada. Es decir, el PNV va a apoyar al señor Sánchez como hizo en la anterior ocasión. Coalición Canaria ya apoyó en la anterior ocasión. Teruel existe que es un partido minoritario que lo que quiere es reivindicar derecho para su región su provincia en este caso pues lógicamente va a apoyar al presidente del gobierno en funciones. ¿Por qué? Porque va a tratar de sacar el máximo posible. ¿Dónde está la clave? Si la hay que yo creo que ya ni la hay es decir, es la abstención. La abstención de Esquerra Republicana no la tengo yo tan clara porque Esquerra Republicana ha sufrido un proceso muy definitivo ahora en estas elecciones y es que ha bajado de diputados y que han entrado en su contra la CUP y ha subido un diputado Juntos por Cataluña. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto la CUP como Juntos por Cataluña no van a apoyar nunca al presidente del gobierno que salga de la constitucionalidad vamos a decirlo así y por tanto van a virar si cabe todavía más al extremismo a Esquerra Republicana si cabe digo porque tiene a su líder entre otros encarcelado por golpista esas cosas hay que recordarlas de vez en cuando aunque ahora nos lo quieran poner todo mediático de cara al Parlamento Europeo. La clave yo creo que esto y Ciudadanos que hablaremos de ello como has mencionado antes yo sí tengo claro que Ciudadanos se va a abstener en esta investidura. Se va a abstener porque precisamente tal y como marcaba las encuestas un 40% de los electores de Ciudadanos demandaban a Rivera que apoyara al señor Sánchez en la legislatura anterior y digo la legislatura anterior que parece hace mucho pero hace cuatro meses. Pero Borja una cosa es apoyar a Rivera a Pedro Sánchez y otra cosa es apoyar a Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Pero una abstención te marca determinados aspectos ya hemos visto que hay una especie de líneas generales que tampoco son muy muy dramáticas y que pueden justificarlas de cualquier manera. Yo no creo que Inés Arrimadas que está empezando a construir si ella es la que finalmente resulta elegida de este Congreso si Inés Arrimadas o cuando se haga o al menos los que forman parte de la Junta están empezando a construir construyan sabiendo que la posición del Partido Popular no la pueden fortalecer porque ellos han querido ocupar el espacio del Partido Popular y les ha salido la jugada muy mal tanto que ha dimitido el líder. Y yo sí que quería hacer un matiz respecto a la posición del Partido Popular y es que aún sabiendo cuáles eran los propósitos de Pedro Sánchez el mismo día después de las elecciones por la mañana ya salió y en la misma noche electoral el presidente del gobierno en funciones diciendo que él quería un gobierno progresista es decir apartó al Partido Popular de ese gobierno no fue el Partido Popular es más las declaraciones ayer del Partido Popular durante todo el día fueron oiga nosotros vamos a esperar a qué nos dice el señor Sánchez el Partido Popular no se manifestó se manifestó en campaña eso sí es cierto lógico es la oposición es el líder de la oposición tiene que ser el que aparte al presidente del gobierno en este momento pues el Partido Popular todavía no le han dado oportunidad de manifestarse ha sido directamente un acuerdo ya de hechos es decir sin que todavía esté muy definido pero a mí que se dé la mano con ese señor de la coleta me da igual lo que definan me preocupa un acuerdo que nos ha pillado a todos por sorpresa hoy la verdad es que los protagonistas de la actualidad política tenían que ser Inés Arrimadas para ver si va a sustituir evidentemente al Berribe al Frente de Ciudadanos tenía que ser Santiago Abascal para valorar el éxito que ha obtenido en las pasadas elecciones tenía que ser Pablo Casado que había convocado a esa ejecutiva justamente para analizar resultados que no han sido malos a pesar de que no ha conseguido otros objetivos pero de repente a todos nos ha pillado con el pie cambiado ver que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya tenían urdido su plan y lo presentaban de esta manera hacemos una pequeña pausa y lo seguimos analizando antes les recordamos la pregunta les estamos planteando ¿es sensato que el comunismo radical de Podemos entre en el gobierno de España? si ustedes creen que no 905-80-8140 si creen que sí 905-80-8141 en un accidente de tráfico ¿quién prefiere ser? ¿quién vive? ¿o quién muere? tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil dirección general de tráfico ministerio del interior gobierno de España ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia? porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque se abenicina una crisis de unas dimensiones extra tofe es sensato que el comunismo radical bolivariano Podemos entre en el gobierno de España si ustedes creen que no 905-80-81-40 si creen que sí 905-80-81-41 la verdad es que como les decíamos a todos nos ha pillado por sorpresa este anuncio y además el hecho de que PSOE y Podemos hayan alcanzado un preacuerdo tan rápido con lo que costó ¿se acuerdan ustedes después de las elecciones del 28 de abril los dimes y diretes las exigencias de Pablo Casado que decía yo quiero ser ministro yo quiero ser ministro y otro pues no no vamos a dormir bien si tú eres ministro y entras en el gobierno decía Pedro Sánchez por aquel entonces que imaginarse un gobierno en el que hubiera miembros de Podemos le quitaba el sueño a él y a los españoles yo hoy podría ser presidente del gobierno y probablemente en el rótulo de que ustedes están presentando mi persona no pondría presidente del gobierno en funciones sino un presidente del gobierno con plenas competencias pero fíjese ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que bueno pues tendría que haber aceptado por ejemplo que el ministro de Hacienda el ministro de la política energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país de la seguridad social fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública bien yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos incluso votantes de Unidas Podemos por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias y sorprende este abrazo cuando Pedro Sánchez en diversas ocasiones ha dejado más que claro que no se fía de Pablo Iglesias Pablo Iglesias que es el de Podemos que hace de la mentira su forma de hacer política ni antes ni después el partido socialista va a pactar con el populismo el final del populismo es la Venezuela de Chávez la pobreza las cartillas de racionamiento nosotros ni PP ni populismos y empezar a plantar cara a una derecha y a un populismo sí a un populismo yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes ni durante ni después ni en ningún ayuntamiento le estoy diciendo que ni antes ni antes ni durante ni después antes de que se conociera este acuerdo la verdad es que nuestra atención estaba centrada en el Partido Popular que hoy convocaba su comité ejecutivo paralizar resultados muy buenos por cierto porque han crecido en el Congreso y en el Senado aunque insuficientes porque no superan a Sánchez el gran debate esta mañana era saber cuál debía ser la postura que debía mantener el PP ante un intento de investidura de Pedro Sánchez como presidente había voces internas que pedían la abstención una abstención de Estado le llamaban para permitir esa investidura pero al conocerse el preacuerdo de socialistas y comunistas radicales la postura de Pablo Casado ha sido clara ha dicho que eso cierra la puerta a cualquier acuerdo con el PP Pedro Sánchez ni nos ha llamado Pedro Sánchez ha elegido no forzado no podrá decir que no le ha quedado otra opción ni ha llamado al Partido Popular dice ahora que va a llamar a las fuerzas políticas para completar esta alianza que anuncia ahora con sorpresa para propios y extraños pues bien es evidente que cierra la puerta con estruendo a cualquier colaboración con el Partido Popular y decir que si este acuerdo no va bien desde luego no va bien para los españoles el PP está con los españoles para representar una alternativa de futuro alejado de los extremismos alejados de los independentistas y alejados de los radicales de Podemos se trata de un acuerdo de gobierno para el que todavía faltan apoyos no puede salir adelante solamente suban 155 escaños hay que ver que hace el PNV que hace Esquerra Republicana los más radicales del separatismo han dicho que no porque se queda corto por culpa de ese artículo 9 del preacuerdo que dice que todo se va a hacer dentro de la Constitución y no lo quieren pero desde Ciudadanos Carlos Carrizosa da por seguro da por sentado de que este preacuerdo acabará contando con el apoyo de los separatistas pues yo creo que efectivamente Esquerra Republicana va a apoyar a Sánchez y que están en ello y que efectivamente tal y como usted dice blanquean a Esquerra Republicana por parte del gobierno socialista y por parte de Podemos que sin disimulo ninguno vota siempre al lado del independentismo en la Cámara Catalana y estos son quienes nos van a gobernar en lo sucesivo por lo tanto pueden ustedes esperar que las cárceles se van a abrir para los golpistas y que los constitucionalistas nos espera un largo sufrimiento en Cataluña sin tener a nuestro lado al gobierno de España para defendernos Y desde Vox Santiago Abascal lo ha valorado en Twitter con este comentario decía El PSOE se abraza al comunismo bolivariano a los aliados de un golpe de Estado en mitad de un golpe de Estado le haremos responsable de cada daño que produzcan a la convivencia y al orden constitucional Estas han sido las valoraciones Elisa Bueno pues es que bueno yo estoy estoy de acuerdo con Santiago Abascal y desde luego de lo que ha dicho Bermejo señor Bermejo todas esas sumas y esas restas yo no lo veo muy claro en realidad lo que veo claro es que estos señores al paso que vamos gobiernan pero primero me parece a mí que esto ha sido un acuerdo de última hora que el plan era otro en el caso de Sánchez que de ninguna manera pensaba contar con Iglesias lo que quería era subir en votos no sé qué es lo que le hizo pensar que sí que podría ser y esto ha sido última hora para no perder el falcón y porque bueno y porque vamos no se quieren mover de ahí respecto a la gente que vota que sí que no ellos saben perfectamente que todo el bloque de traidores a España así metidos todos así en saco son perfectamente comprables porque son unos personajes sin principios eso sí algunos van a vender cara a su es decir su virginidad digamos pero no porque sean decentes sino simplemente por sacar más partido del asunto todos ellos se van a vender a la abstención o al apoyo a este gobierno Frankenstein que siempre le hemos llamado o sea que precisamente los únicos que yo espero confío y supongo que dirán que no porque estaban en desacuerdo con apoyar a Sánchez y ahora no es apoyar a Sánchez es que es apoyar a Sánchez con Iglesias que la cosa cambia yo supongo que serán precisamente los que dirán que no con PP con Vox pero pero vamos yo estoy totalmente segura de que los señores traidores a España tienen un precio y que los señores que van a hacer este gobierno que también me parecen bastante en fin poco amantes de España están dispuestos a pagar con dinero de todos los españoles y con las libertades de todos los españoles y con los derechos de todos los españoles están dispuestos a pagar lo que sea o sea seamos realistas o aquí sucede un milagro o vamos a pasar unos años terribles económica socialmente y políticamente yo yo a diferencia de mi compañero Carlos no yo creo que Esquerra no va a votar a favor de Sánchez porque vamos a ver Esquerra tiene a su líder en la cárcel Sánchez ha dejado claro que no va a consentir un referéndum de autodeterminación y que van a cumplir las penas de que no los va a indultar con lo cual salvo que cambie ese discurso que no lo creo Pero con el régimen penitenciario dependiente de la Generalitat de Cataluña están en la calle en dos patadas Eso no es cierto Eso no es cierto Eso no es así vamos a ver Si un si un preso sale a la calle o no siempre depende de un juez al final siempre depende de un juez que está por encima de los funcionarios de la Generalitat es decir siempre el fiscal puede decir o el juez vigilancia penitencial etcétera es el que al final tiene la última palabra y hasta la última palabra la tiene hasta el juez del Supremo por lo tanto es que hay que ser objetivos no es así y muchos de mis compañeros dicen eso y no es así que tengan las competencias de la gestión de las cárceles no quiere decir que salgan los presos porque el señor de la Generalitat se le pone pero es probable que hay algún juez de vigilancia penitenciaria próximo a los postulados nacionalistas en California como un juez del Supremo diga que no sale no sale y esto o sea los mismos que los han condenado por sedición y malversación pretendía ser a que no va a haber indulto por parte de Sánchez segundo Esquerra ha perdido representación es decir ha perdido fuelle o sea ellos pensaban que ahora iban a tener eso y resulta que han sacado menos y resulta que los sus rivales burgueses han sacado un diputado más de los que tenía juntos por Cataluña por lo tanto está en una posición débil y la CUP ha entrado en el Congreso con dos por lo tanto ellos ahora mismo no van a apoyar a Sánchez ni se van a abstener a no ser insisto que Sánchez cambie totalmente el discurso y vaya en esa otra línea totalmente que yo honestamente no creo porque en su partido no se lo van a a permitir por lo tanto como va a votar que no Esquerra como va a votar que no Esquerra eso ya son 167 no es 167 no es y eso vuelvo a decir que todo va a quedar en manos de los 10 escaños de Ciudadanos nosotros vamos a ser la clave de que Sánchez e Iglesias sean el nuevo gobierno y luego les diré cuál es mi propuesta de Ciudadanos mira que curioso el partido que ha resultado ser el gran derrotado de las elecciones generales el que acaba de perder a su presidente por dimisión por ese fracaso el que no ha decidido todavía a quién lo va a dirigir puede ser clave y definitivo decisorio para lo que pueda ocurrir así es pues yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con Bermejo porque efectivamente yo creo que los que Esquerra va a votar que no pero no va a votar que no porque no le apeteciera votar que sí sino porque efectivamente ha perdido posicionamiento dentro del bloque independentista y ha virado bastante hacia el extremismo golpista es decir tanto por parte de la CUP como juntos por Cataluña y no olvidemos insisto que Esquerra Republicana tiene a su líder en la cárcel entonces yo creo también que va a depender de Ciudadanos lo que sí yo creo y es mi humilde punto de vista aunque Ciudadanos todavía lo que es la cúpula no esté esté desorganizado porque evidentemente el líder se ha ido ese consejo no sé cómo se denomina comité ejecutivo lo que sea dependía del presidente y por tanto no sé cómo está calibrado en sus estatutos pero lo que sí es cierto es que unas semanas antes de las elecciones el ministro Tezanos a través del CIS digo ministro porque aspiraba ya a ser ministro después de los CIS no le ha dicho nadie al ministro Tezanos que está tirando nuestro dinero por la basura o a la basura ahora nadie se acuerda de él bueno pues el ministro Tezanos dijo que había cerca de un 40% de votantes de posibles votantes de Ciudadanos que valoraban positivo el gobierno junto a Sánchez para desatascar la situación por tanto posiblemente aunque estuviera ahora Podemos en la fórmula valorarían exactamente igual una abstención que no entrar en el gobierno estamos hablando de una abstención a mí independientemente del análisis de Ciudadanos lo que sí me preocupa de esa fotografía de ese abrazo majestuoso entre perdón que son republicanos bueno ese abrazo fraternal entre Iglesias y Pedro Sánchez me preocupa algo que ya ha pasado desapercibido pero que ocurrió hace unos meses cuando Pablo Iglesias empezó a solicitar ministerios a mí no me preocupa tanto que Pablo Iglesias sea vicepresidente como me preocupa más que tenga el control absoluto de televisión española porque recordemos unas declaraciones que aunque han salido las de Pablo Iglesias su nuevo socio de gobierno aunque se unan como aunque se odien perdón Rejón y Pablo Iglesias como buenos comunistas que se fagocitan en su línea política pero recordemos que Pablo Iglesias se autodefinió como macho alfa no estoy diciéndole nada que no sepamos bueno pues el señor Rejón ya definió su política comunista como la de incursión de sus adeptos en el tejido administrativo para que cuando no gobernaran tuvieran metido dentro el topo bueno pues que mejor sitio y nuestros televidentes estarán yo creo casi todos de acuerdo que hacerlo en las redes intrínsecas de televisión española organismo que por otro lado ya solicitó el señor Iglesias cuando además de ello pidió el ministerio de defensa etcétera etcétera a mí me preocupa que se haya arreglado tan brevemente este acuerdo de gobierno con unos puntos que lógicamente no son nada transparentes porque hablan del sexo de los ángeles cuando por detrás y recordemos cuáles fueron las demandas absolutas de Podemos para rechazar el acuerdo de gobierno anterior es que no tenían presupuesto que manejar eso es lo que me preocupa el presupuesto de televisión española el presupuesto del ministerio de defensa etcétera 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 cuáles son los acuerdos a los que realmente han llegado y las cesiones creo que eso deberían saberlo ya desde el minuto uno todos los españoles y además inclusive si me apuras ciudadanos porque ciudadanos tendrá que tomar una serie de decisiones que bueno pues dependerán muy mucho también de los acuerdos tácitos a los que hayan llegado con los comunistas herederos y lo vuelvo a recordar por si se nos olvida del señor Carrillo el causante del mayor atentado contra la humanidad que ha ocurrido en España por ejemplo el de Paragüellos yo nosotros somos críticos porque evidentemente estamos en la trasera en la trasera del pensamiento político porque nos sacan punta todo para no que no se equivoque sí pero yo digo yo os pregunto los suyos ninguno de los suyos dirán de qué han valido en todos estos meses de peleas intestinas de qué han valido los 300.000 euros del CIDE Zanos de qué han valido los 300 millones de euros de las últimas elecciones nadie le va a pedir cuentas al señor presidente de gobierno en funciones porque además es mucha gracia nosotros criticamos lo que entendemos que visto desde fuera lo que se nos avecina o se nos puede venir encima con el acuerdo de estas dos personas pero los suyos no son críticos no pueden ser críticos les da igual les da igual cómo vaya a España o deje de ir bueno es una pregunta para que cada uno la conteste mira decías Borja lo de la televisión española yo la noche de las elecciones del recuento estuve viendo todos los canales te puedo asegurar que no me quede ninguno y me quedé con esta casa porque me daba asco asco de que parece que solamente hay periodistas de izquierdas asco de que solamente hay periodistas de la extrema izquierda que todo lo que no sea lo que ellos piensan es malo es vergonzoso con una televisión pública como esa sea solamente de un lado no sea objetiva que haya un periodista por ejemplo que vaya a defender lo lógico y lo opio y vayan todos contra él por decir verdades como dicen es una vergüenza ya imagínate ahora si como tú dices se hace cargo este señor que pidió defensa interior o sea cualquiera que no pide cualquier cosa pero bueno a lo que voy mira os voy a decir porque me hacía mucha gracia José Manuel Sánchez Forner amigo policía 20 años secretario general del sindicato sub mayoritario en la policía socialista afiliado al socialismo hace 40 años lo primero que ha escrito es comienza el asalto a la nación de los comunistas estalinistas a los que abre la puerta al ambicioso sin escrúpulos presidente del gobierno en funciones un tipo ambicioso sin escrúpulos y un comunista que apoya todas las dictaduras serán los máximos responsables del gobierno de España me decía un amigo hace poco que tenía miedo yo creo que miedo ninguno hay que combatirlos como los fanáticos del odio vascos y catalanes el bolivariano ha cedido lo que sea para tocar poder pero no dejará de manipular colocar a los suyos apoyar a los secuaces que estarán trabajando como termitas para romper la convivencia y la democracia ese es el problema lo dice un socialista afiliado al PSOE hace 40 años no es cualquier cosa este hombre es crítico evidentemente porque no puede ser el resto es decir yo antes he dicho en contra de lo que decía Borja que la han firmado corriendo porque tendrían problemas dentro de su partido es mi opinión y mi pensamiento pero nadie más va a levantar la voz o sea nadie más estos como diría responsables de las comunidades hombre perdiguero estoy convencido de que en el PSOE hay mucho crítico a este acuerdo acuérdate de cuando defenestraron a Pedro Sánchez Javier Rodríguez se hizo cargo de esa ejecutiva provisional que montaron y ese PSOE era muy diferente al PSOE de ahora ese PSOE seguramente no hubiera aceptado un tragal asimilar con radicales extremistas como estos poniendo echándose en brazos de los separatistas para la gobernabilidad o sea que ¿por qué no hablan? ¿dónde están? los presidentes de las comunidades de Extremadura o de Castilla-La Mancha que no han abierto la boca de momento no pero yo creo que acabarán hablando claro pero yo creo que yo lo digo por un sindicato policial como es el mío un gobierno un partido público como este no tendrá un consejo detrás que apruebe o desapruebe esta medida o lo hace él porque le da la gana y punto yo creo que nadie entonces discute lo que decida Pedro Sánchez ya lo sé porque aquí se le corta la cabeza o sea que el problema es que los fascistas son Vox pero este luego se le corta la cabeza que le dice que no piense igual que él no lo somete a consideración y votación de ningún órgano del partido lo decide él bueno pero pues a lo que estamos pero alguien tendrá que decir oiga que es que somos el partido socialista ahora lo español que somos el partido de la limpieza que somos el partido obrero que somos que yo creo que a veces queda menos de esas siglas pero bueno que es lo que es y como decíais antes fijaros me ha venido a colación ahora de que ya aventuran de que el martes va a ser la sentencia de los seres como la justicia ya avisa que vamos es decir que justicia estamos teniendo que ya avisa que vamos que van a salir que va a salir tal día la sentencia cuando hemos visto días antes que la han paralizado por temas legales subbolócratas antes de las elecciones casualmente y ahora sale el martes tal yo ya digo que yo no sé no sé qué deriva estamos teniendo visteis ahora que digo a Borja Televisión Española lo de la sexta ya sabéis que es de bueno que es de darle de comer a parte con todas las letras después de la pero está en su derecho la sexta es un canal privado que está en su derecho de defender la línea editorial que considera oportuno sabemos que es profundamente de izquierdas y es perfectamente respetable pero a lo que voy Javier es que si os disteis cuenta cuando dijo la realidad que dijo este presidente de gobierno en funciones con la fiscalía que la dirigía el gobierno que el gobierno era el que decía como tenía que hacer fue el señor Ferreras el que salió a blanquear al señor presidente en funciones antes de las elecciones antes de las elecciones a blanquearle con esa barbaridad y bueno por favor ya visteis el tono hombre perdón sí sí perdón porque mucho trabajo mucho tal es que fíjate efectivamente en los últimos días de campaña hemos visto que cada vez que Pedro Sánchez ha necesitado ser entrevistado ha tirado rápidamente de sus medios amigos al rojo vivo en la sexta con su amigo Ferreras Radio Nacional de España Televisión Española no le ha faltado jamás un sitio donde poder salir porque son lugares controlados e ideológicamente afines ¿no? ¿y entonces ¿qué nos queda Javier? bueno pues algunos tratamos de hacer televisión independiente desde otro punto de vista pero bueno no siempre es fácil no no si por eso digo ¿qué nos queda? distrito de televisión y dos más claro sí sí oyes algunos periodistas que deberían ser por lo menos conservadores de derechas que es que tiene guasa yo creo que por miedo a lo que le pueden decir o colocar o situar o al rechazo o al insulto ya se van situando colocando al otro lado ya no sé ¿qué te queda? porque digo que a mí me hace mucha gracia yo decía el otro día en comisaría digo mira la diferencia entre los de izquierda radical o los de derecha es que los de derecha aceptamos a cualquier persona seas donde seas o votes a quien votes y dialogamos conversamos contigo como tal últimamente cada vez y además lo venía a colación de lo que dijo igualmente Rivera ayer mira yo ayer puse un tuit cuando dijo Rivera que dije que voy a estar de acuerdo con sus pensamientos más o menos cada uno ya con lo suyo yo ya sabes que le catalogué de cobarde por lo que hizo conmigo hace años pero se fue como un señor se fue como un señor porque me parece que hace falta mucho más de eso en España de lo que hay que es cero ahora ha habido lo que ha habido con Rivera pero lo que dijo no recuerdo muy bien era que había que pelearse porque no haya gente roja y gente de azul no más o menos era lo que había que no hubiese diferenciaciones cada vez hay más Javier el problema es que cada vez hay más porque hay un sector que le conviene y lo potencia y lo fomenta claro pero es que ese odio ese odio que está exaltando este hombre es lo peor que podemos tener en un estado democrático es decir lo peor que puede haber pues espérate que con la manera de los bolivarianos comunistas rancios radicales de Podemos ese odio puede ir a mayores por eso digo que no no lo que tengo claro es que lo que me da miedo a mí en la calle es que estoy en la calle uniformado yo esta mañana trabajando y el sentir de la gente antes de saber este acuerdo ya era malo es decir la gente derecha tiene miedo por lo que nos puede venir pero es que ahora con lo que viene con este abrazo que tienes detrás de tus espaldas ojito eh que como decía Borja hay sentimiento en la cara del Coletas pero hemos dicho otra cosa tú y yo que veníamos a fin yo creo que no vamos a decir por no sonario infantil pero bueno no sea que nos asuste pero que al final es lo que hay o sea tú crees de que han valido con esta imagen lo que quiero decir es que de que han valido estos meses de peleas de no puede dormir los españoles con él de que no le dejaría la llave de mi casa en verano nunca al Coletas y ahora de repente se dan este abrazo tan fraternal venga váyase por ahí hombre bueno un abrazo nunca es malo nunca es malo ojalá el abrazo del oso el abrazo de Vergara en la historia tenemos varios abrazos bastante cuestionables sabes que pasa porque claro es normal que hagamos estos juicios de valor porque los precedentes pues no son buenos la el comportamiento de Iglesias hace unos años pues con esa frase y todas estas cosas bueno realmente lleva ya algunos años un poquito más digamos más sosegado en el cazoplón que se defuga claro cuando ya uno pues tiene lo que buscaba dicho esto vamos a lo práctico va a haber gobierno o no va a haber gobierno esa es la gran pregunta en esto esa es la historia entonces bueno muy bien estos han podido firmar un acuerdo como firmaron los presupuestos aquellos en enero del 19 me parece cuándo fue vamos los que provocó las elecciones que luego no se aprobaron y provocaron las elecciones anticipadas o sea pueden firmar lo que les dé la gana pero al final necesitan el apoyo de unos cuantos más entonces dicho esto yo como no hay remedio es decir es que no hay otro es que se tienen que poner de acuerdo porque es que como con el PP no se van a poner de acuerdo ni con ni Vox tampoco pues es que es que no hay otra fórmula y sin el PSOE no hay gobierno es que los números son esos no hay otros entonces los otros partidos lo que tenemos que intentar es que los españoles que nos han votado vean que nuestro que su voto es útil y que van a haber cambios reales en su vida y en sus cosas y yo yo que haría si fuera si de mí dependieran ciudadanos yo que haría con esto buena pregunta que contestarás después de la publicidad porque efectivamente no solamente vamos a hablar del PSOE y de Podemos vamos a hablar de ciudadanos hoy Inés Arremadas tenía que haber sido seguramente la protagonista indiscutible de la actualidad le han robado el protagonismo pero también adquiere un papel relevante por eso de inmediato hablamos de este asunto de cuál puede ser la postura de ciudadanos en este preacuerdo para la gobernabilidad pero antes le recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche ¿es sensato que Pedro Sánchez deje entrar a los comunistas bolivarianos de Podemos en el gobierno de España? si ustedes creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 en un accidente de tráfico ¿quién prefiere ser? ¿quién vive o quién muere? tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil dirección general de tráfico ministerio del interior gobierno de españa no te dejará bendito hasta la próxima ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor.